¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa Global Watch. Como ya saben, un programa semanal en el cual revisamos cada uno de los países a los cuales nosotros como estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua nos podemos ir de intercambio. Así que pues nos presentamos. Mi nombre es Hugo Treviso. Y mi nombre es Daniela Nava. Y pues así es chicos, el día de hoy también vamos a conocer un país más, otro país más en otra semana más. Vamos a conocer las secciones que vamos a tener durante el programa. Así es que en la primera vamos a tener la sección de cultura en donde vamos a conocer la cultura del país. Vamos a conocer la comida, lugares turísticos, algunos datitos ahí importantes. Así es, en la siguiente sección con Maribel tendremos la de política y economía, en la cual nos estará presentando la forma de gobierno con la cual se maneja este país que ya les mencionaremos y los gastos, los costes de vida, pues por si ustedes se quieren ir para allá. Y a continuación, después de esa sección, vamos a tener movilidad y universidades en donde vamos a darles a conocer las universidades que tienen convenio con la Watch. Por si están interesados, conozcan un poquito de estas universidades. También tendremos una entrevista, la cual en esta ocasión va a ser un enlace con una persona que está allá en aquel país para que ustedes conozcan un poquito más a fondo y nos va a platicar su experiencia más, digamoslo así, al tiempo, porque ella se encuentra en ese momento en ese país. Y así es, y para concluir el programa vamos a tener una sección para que estés muy, muy bien informado acerca de los datos curiosos del país que vamos a tener a continuación. Así es, ¿y qué más hubo? No, pues ya vamos a empezar con el programa y ahora sí, nos vamos a la sección de Cultura. Y ahora sí, amigos, para comenzar con la sección de Cultura, les platicamos que en esta ocasión platicaremos del país de... Rumania. Como es bien sabido, Rumania es definida fundamentalmente como un punto de encuentro entre tres regiones. Europa Central, Europa del Este y la Península Pálgica. Además, es importante mencionarles, chicos, que por ser parte de la UNESCO tiene diferentes patrimonios culturales. Uno de ellos es denominado como Pueblo Sajones de Alemania, que comprende un total de 16 estados. También está el monasterio de Oresú, de culto ortodoxo, que fue construido entre los años 1690 y 1693 por el príncipe bálaco Constantín Branco Banu, en la población de Oresú. Otro dato dentro de la sección de Cultura que tenemos hoy es que algunas de estas obras están construidas en el estilo de Puro Dacio. Las seis fortalezas dadas de las montañas Horastias en Rumania fueron levantadas en los siglos antes de Cristo y después de Cristo como protección contra la conquista romana. Sus externos y bien conservados restos presentan el reflejo de una vigorosa e innovadora civilización de la edad de hierro. Y bueno, amigos, pues esto fue todo por la sección de Cultura. Esperamos que les haya gustado estos datos interesantes de la cultura de Rumania. Así que, pues, si te parece, Daniela, nos vamos a la siguiente sección. Vámonos a la siguiente sección, que es Política y Economía con Maribel, que nos va a platicar un poquito más acerca de Rumania. Muchas gracias a mis compañeros Uri y Dani por la presentación. Sean bienvenidos a la sección de Política y Economía. El día de hoy estaremos hablando acerca de Rumania. Rumania es un país ubicado en Europa Central y cabe señalar que es el noveno más grande del mismo, gracias a su extenso territorio. Rumania tiene como capital a la ciudad de Bucarest y como idioma oficial el rumano. Hablando respecto a su moneda, Rumania tiene el leu romanesque en rumano, en la cual tiene una equivalencia de un leu es igual a 3.84 pesos mexicanos. Esta moneda entró en vigor el 1 de julio de 2005, sustituyendo a la moneda Taleb, una moneda holandesa que circulaba en esa zona hace ya algunos años. Rumania cuenta con una forma de gobierno semipresidencialista, teniendo como a su actual presidente al licenciado, Traian Vasko, y como primer ministro a Vicente Ponta. Cabe señalar que las elecciones presidenciales son cada cuatro años. Tras la Segunda Guerra Mundial, Rumania nacionalizó la economía, pero en 1989, con la Revolución Rumana, el gobierno comunista desapareció, dando lugar a que reformas fueran aceptadas para la privatización y descentralización de la economía. Un dato económico interesante es que Rumania es uno de los principales productores y exportadores en materia agrícola en toda Europa. Ahora pasamos al apartado de los costes de vida. Esto, como lo hemos venido manejando en programas anteriores, varía según la zona en la que te encuentres. El aproximado que tenemos ahora es respecto a Pucarés. El alquiler lo puedes encontrar en aproximadamente 450 euros, lo que equivale a unos 7.900 pesos mexicanos. Estos pueden incluir, o el alquiler puede incluir los servicios como lo es el agua, la luz y el internet. Muy indispensable. Respecto al autobús, o puede ser el transporte, lo tenemos en 0.4 euros. Esto equivale a aproximadamente 7 pesos mexicanos. Hasta ahorita es el más económico que hemos encontrado en toda Europa y podemos hacer un aproximado de gasto al mes en 1.000 pesos. Respecto a la comida, esto sí viene a ser un poco más caro, serían 5.700 pesos mensuales. Y respecto a la recreación, se estima que esté en un intervalo de 600 a 1.000 pesos mensuales. Desarrojándonos un gasto mensual de 13.000 pesos. Y bien chicos, esto fue todo por mi parte. Muchas gracias Maribel por todos estos datos estadísticos que nos presentaste tan importantes y que nos van a servir en dado caso si nosotros queremos ir a visitar el país de Rumania. ¿No es así Daniela? Así es Hugo, ya conocimos un poquito más acerca de la política y la economía, pero ahora es turno de escuchar a Hugo que nos va a comentar de las universidades que tienen convenio con Rumania. ¿Para qué? Sí, me parece excelente, pues para esto vámonos a la sección de movilidad de universidades. Así es chicos, llegó la hora de conocer un poquito más las universidades que tienen convenio con Rumania para que aquellos que estén interesados en viajar en ese país, pues conozcan a qué universidad vamos a ir. Así es que Hugo, coméntanos qué universidad es. Claro que sí, de hecho tenemos la universidad que es la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Rumania, a la cual pues una, les platico, les adelanto un poquito que una compañera de nuestra universidad pues ya está en esta escuela y que más adelante nos platicará un poquito más de su experiencia. Tenemos una entrevista que más bien la vamos a llamar un enlace con Karen Meléndez, una compañera de nuestra universidad, la cual ya se fue de intercambio, más bien en este momento está de intercambio en el país de Rumania y que nos va a platicar de su experiencia en este país, ¿te parece? Vámonos para allá Hugo. Y bueno, ya estamos en este enlace con Karen Meléndez, quien ya se encuentra en el país de Rumania y nos va a platicar un poquito más de su experiencia allá, así que ¿cómo estás Karen? Bueno, platicanos cuánta edad tienes y que ahora estudias. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Soy Karen Meléndez, tengo 21 años, estoy estudiando el séptimo semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me encuentro en un intercambio gracias al programa de movilidad de la universidad en Bucarest-Rumanía. Excelente, excelente. Bueno Karen, platícanos un poquito más de por qué decidiste irte a Rumania. Bueno, yo tomé la decisión de venirme para acá dado que estuve esperando que me aceptaran en una escuela en Italia y al momento en que no pasó salió la oportunidad de venirme para acá. Y yo creo que ha sido una muy buena decisión y estoy muy emocionada por poder compartir con ustedes lo que he vivido. Llevo aquí un mes, lo cumplí exactamente este fin de semana. Y pues Rumania ha sido toda una experiencia, vine aquí con algunos prejuicios, venía esperando cosas que no son, entonces es muy emocionante, es toda una experiencia y pues por algo pasan las cosas. Y me estoy ahorita envidiendo algo totalmente nuevo, es una aventura que estoy muy feliz de haber tomado la decisión. Excelente Karen, oye, platícanos en qué escuela estudias allá. Sí, estoy estudiando en la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos, que aquí todo el mundo la conoce como la CNSPA. Y hasta ahorita la escuela me ha parecido excelente, estamos estrenando campus, que está, bueno, qué decirles, está pues todo muy bonito. Yo estoy, estamos recibiendo mucho apoyo sobre, de las, pues de la escuela, de las distintas facultades, que hasta nos están dando un curso de rumano para tener conocimiento sobre el lenguaje y todo, entonces es excelente. Qué bueno Karen, pero quiero también que nos platiques, ¿qué materias estás cursando allá en esa universidad? Bueno, aquí en Rumanía manejan un calendario escolar distinto al de México y mis clases acaban de comenzar hace dos semanas. Estoy tomando básicamente la mayor parte de las materias que son de publicidad, así como una materia sobre comunicación social y cómo hacer investigaciones para la sociedad. O sea, apenas vamos empezando, pero todas las clases parecen excelentes. Excelente, muy bien Karen. Oye, ¿y cómo has notado el nivel académico de la escuela en la que estudias? Bueno, ahora que me preguntas sobre el nivel académico, pues, no te sabría decir exactamente qué está pasando, ya que las clases que estoy tomando son en inglés y solo las que son en inglés son de maestría. Entonces, todas mis clases son de un nivel más alto al que tenemos en licenciatura, pero aún así no ha sido complicado para mí. He estado leyendo para poder estar, pues, tener información que al ser de licenciatura, mis compañeros de maestría, pues, ya tienen o ya tienen años de experiencia. Entonces, estoy, pues, ahora sí que dedicándome duro a estudiar para poder estar al mismo nivel que ellos y espero que los profesores no me traten como un caso especial en sus clases, sino como otra alumna más. Bueno, y Karen, ya nos platicaste un poquito acerca del idioma, que tomas clases en inglés, pero ¿cómo te ha ido con el idioma rumano? El idioma... No sé, Karen, la verdad es que el rumano no es tan difícil, tiene sus particularidades como todo, pero es una lengua latina, entonces, es muy parecido al español, tiene una mezcla de italiano, entonces, no sé más cosas de francés, todo. Claro que si alguien me habla despacio y con tranquilidad, lo entiendo mejor, pero aún no me siento lista para poderle responder, solo sé cosas muy básicas, hola, los números, estoy todavía, pues, aprendiendo todo eso, pero ya he mejorado mucho en entenderlo. Entonces, pues, no, y con las clases que nos están dando aquí en la universidad, pues, claro que voy, voy aprendiendo un poco más cada día. Bueno, y sobre la gente, ¿qué les puedo decir? La verdad es que yo, cuando decidí venirme para acá, no tenía mucha información del país, y la información que tenía era que había puros gitanos, y que era un país muy peligroso. Ahora que ya llego aquí considerable tiempo, ya he estado en convivencia con gente local, y además de otros estudiantes de intercambio, puedo decir que en Rumanía no es que no haya gitanos, sino que es como una población que es mínima, entonces, no es un país que está lleno de hermanos, la gente es muy amable. Al cruzar la calle, los carros te dan el pase, no sé qué más puedo decirles. Hay momentos en que me he perdido en la ciudad, pues, es la capital de un país, es muy grande, me he perdido, y la gente es muy amable, hablan inglés, puedes empezarte a comunicar con ellos, incluso si no te entienden al 100, te dan indicaciones, y hasta hay muchos que te empiezan a sacar plática, pues, ¿de dónde eres? ¿Por qué estás viniendo aquí? ¿Qué fue lo que te llevó a decidir venir para acá? ¿Cómo es tu país? Y ya, entonces la gente en verdad es muy amable, no es igual que en México, obviamente, al saludarle, al sonreírle a alguien en la calle, sí es como un poquito más de distancia y todo, pero, no, la verdad es que llevo muy buenas experiencias aquí en lo que he llevado, entonces, todo, pues, todo se me hace que bien, la gente la verdad es que sí me ha ayudado mucho, ahorita estoy viviendo con dos manos y un francés, y la verdad es que no hemos tenido ningún problema, todo va bien. Pues, de lugares que haya visitado aquí, probablemente no han sido tantos, porque en el tiempo que llegó aquí fue adaptarme y todo, pero estuve en una visita para el Palacio del Parlamento, que es el segundo edificio administrativo más grande del mundo, el primero es el Pentágono, pero este es inmenso, es la historia de Rumanía, tal cual, sobre cuando vivieron bajo el régimen comunista, y entras al Palacio y todos los pisos son de mármol y está construido totalmente con materiales de Rumanía, entonces, es como un contraste de lo que fue el régimen comunista aquí y lo que fueron los lujos que se tuvieron. También visité el Palacio de Mugoshaya, que se encuentra en la salida de la ciudad, en unos 10 minutos de la ciudad, y es un palacio que tiene unos jardines espectaculares, y que tiene un lago, entonces fuimos un grupo de amigos, y tuvimos un picnic, y fue en verdad maravilloso, así como he estado en el Museo de la Aldea, que es el segundo museo más grande de Europa, que es al aire libre, pues una representación de las casas típicas de las distintas regiones de aquí de Rumanía, y fueron casas que se trajeron desde estas regiones, y las volvieron a armar en este museo, entonces es enorme, y tiene muchas casas, y en algunas puedes entrar para ver cómo es la vida, cómo están las camas, cómo es la cocina, la verdad es que es muy hermoso, además he estado en lo que es el Centro Viejo, que son una serie de pequeños pasillos, y en esta área están todo lo que se puede ver aquí en la ciudad, bares, y la verdad es que está muy bonito, además de que ya está la vida nocturna ahí, en la región, pero está, en verdad, entonces, ya luego les estaré platicando del cambio que tiene el viaje, y todo lo que descubrí sobre Drácula, es que no sabía qué esperar en sí, como, pues, cuál sería la comida típica, y hasta ahorita, todo va excelente, la verdad es que he probado varios platillos típicos, y son muy buenos, la que más me ha gustado, y cada vez que voy a un restaurante, siempre busco para ver en cuál restaurante me gusta más, la verdad, se llama chorva de fasole, que es una sopa con frijoles, verduras, y puede llegar a incluir tocino, o a veces pollo, o a veces, pues, ahí le van, dependiendo de la receta del lugar, pero la comida es muy buena, tienen así muchos platillos, que son como pollo empanizado, dependiendo de la región, vas a encontrar más pescado, pero la comida es muy, muy buena, y lo que más también me llama la atención, es que tienen un postre, que se llama papanashi, son unas pequeñas bolas de masa, que están fritas, y las cubren con una crema, y con una mermelada, que puede ser como de fresa, o de moras, la verdad es que es delicioso, es como su postre nacional, y sí, es muy bueno, entonces, en cuanto a comida, no tengo nada de qué quejarme, incluso, aquí, les gusta mucho, lo que es México, y he encontrado en las tiendas, algunas cosas mexicanas, como tortillas, salsa, que más, frijoles en lata, entonces, en cuanto a comida, sí hay diferencias, obviamente, no, no es lo mismo, pero en la comida, no he tenido ningún problema, todo está muy bien. bueno, Daniela y Hugo, ha sido, pues, un placer estar con ustedes, muchas gracias por la oportunidad, y pues, por interesarse, los que estamos acá, lejos de casa, quiero invitar, a los, a los chavos, que tengan la oportunidad, de salir del país, o salir, incluso, nomás, de la universidad, es una experiencia, que los hace crecer, que te hace madurar, que te hace valorar, y, pues, aprovechen las oportunidades, que tenemos, están los medios, busquen los medios, para poder, cumplir esto, ha sido, la de las mejores experiencias, de mi vida, y apenas llevo un mes, entonces, yo creo que esto, va, para más, toda la gente, que conoces, todo, la cultura, que estás aprendiendo, los lugares, que visitas, entonces, los invito, a que, tomen esta oportunidad, y busquen, expandirse, tanto, personal, como, laboralmente, y, pues, quiero mandarles saludos, allá, a todos los que están, viendo el programa, y, muchas gracias, a todos los que me han estado, apoyando, que me mandan mensajes, quiero saludar a mi novio, que, que seguro, está viendo esto, y, pues, muchas gracias a mi familia, y a todos, por, por este apoyo, porque, ha sido, pues, un gran cambio, y, incluye, pues, es un, vuelco total a la vida, entonces, ese es mi mensaje, para ustedes, en verdad, no tengan miedo, a, probar, experiencias nuevas, y, todo en esta vida, sirve para algo, y es, un, un gusto, haber estado con ustedes, y, nos estaremos viendo, ya, el año que entra, que tengan, un buen día, y, y, ahora sí, ya estamos en la sección de datos curiosos, quieres comenzar, Daniela? Así es, Hugo, quiero darles unos datos bastante interesantes, para que tengan enriquecimiento del país de Rumania, así es que, el primer dato curioso, es que, Rumania se encuentra en la parte suroeste de Europa, rodeado en el Mar Negro, entre, Ucrania, y Bulgaria. Excelente, fíjate también que Rumania, abarca una superficie total, de 237 mil, 500 kilómetros cuadrados, y su población total, es de alrededor de, 22.5 millones, un poquito pequeña, la población de Rumania. Bueno Hugo, pero fíjate, que aparte del rumano, que es el idioma oficial de este país, el húngaro y el alemán, también se hablan en este país, para aquellos que, también conocen esas lenguas, no quieren llegar a hablar, este, uf, el origen es el idioma original. Excelente, fíjate que también, el delta del Danubio, en Rumania, forma parte del patrimonio de la humanidad, y es segundo, es el segundo delta más grande de Europa, un detalle interesante. Un dato interesante, pero te va a pasar otro dato interesante, pues fíjate que George Marinescu, un profesor de la Facultad de Medicina de Burés, fue la primera persona, en ver células nerviosas vivas, en un microscopio, y es una parte muy importante, ¿no? Es el descubrimiento de, algo tan importante, para la medicina. Excelente, también más de la mitad de la población, judía de Rumania, murió en la segunda guerra mundial, de Arvaya, pues algunos datos interesantes, aunque no sean muy gratos, ¿verdad? Bueno, pero fíjate también, que después de la segunda guerra mundial, la república socialista soviética, de Moldavia, se creó, en la cual, era antes parte de Rumania. Muy excelente, fíjate que Rumania, se unió a la Unión Europea, en 2007, junto con Bulgaria. Bueno, pero fíjate también, que en el año 2000, cinturinal de Cianuro, de Lina de Oro, en el norte de Rumania, se derramó, en los territorios de Rumania, un día, y un día, destruyendo la vida acuática, por varios cientos de kilómetros. ¿Cómo lo pensaste? ¿Verdad? A varios cientos de kilómetros. A varios cientos de kilómetros. Fíjate que la ciudad de Transilvania, de Sibiu, se acreditó como la capital europea, de la cultura, en 2007. Bueno chicos, y esto fue todo por la sección de datos curiosos. Ya se saben, hay un que otro dato, bastante interesante, para aquellos que, si tienes algún otro dato, que quieras comentarnos, te recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook, que la vas a tener más adelante, para que conozcas un poquito más, acerca de este país. Excelente, así que esto fue todo por sección de datos curiosos. Y bueno, pues esto fue todo por la sección de datos curiosos, y con esto, Daniela, concluimos un programa más de Global Watch. Así es chicos, espero que lo hayan disfrutado esta semana. Pues espero que haya sido grato, y que se les, pues que tengan las ganas de ir a visitar el país de Rumania. Y pues, esto ha sido todo por nuestra parte. Si no, te recuerdo también, que visiten nuestra página de Facebook, Global Watch, en donde te vamos a dejar información, acerca de todos los países que has visto, si te pasó algún programa, Global Watch, vas a poder checar la información ahí. Así es que, esto ha sido todo por nosotros, mi nombre es Daniela Nava, yo soy Hugo Treviso, y esto fue, Global Watch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!